Encontramos evidencias de los barra bravas. Nuestra detectiva Elsa encontró a los sospechosos. Ellos encontramos la página web, el Facebook y todo. Así que vamos a entrar a su cuenta y ver si fueron ellos. Pero sobre todo, habrán fotos del barra brava de agua. Se ven que estaban en una fiesta. Pero como es la segunda temporada, ahora los capítulos duran dos minutos. Recibimos un llamado de teléfono. Pero no atendimos porque teníamos miedo y queríamos saber quiénes eran. Había tanta gente y no sabíamos quiénes eran. Estaban en nuestra casa. Estaban en el estudio. Y nadie sabía. ¿Quiénes eran y por qué estaban en nuestra casa? Entonces, tenemos mucha evidencia. Hasta que el Windows no respondió. El Windows XP se rompió. Ahí ocurrió un error y se apagó la computadora. Y no pudimos rescatar nada. Hasta que aparecieron los barra bravas otra vez de la nada. Ah, dámela con la cámara. Y él se asoció con uno. Con un barra brava. Así que... Les pidieron la cámara. Lena, ¿me puedes servir? ¿Estarán robando? Me puedes servir. ¿O qué pasará? Me servís. En el próximo capítulo. ¿Qué pasará? Esperá, ya voy. Así que veremos qué pasará en el próximo episodio de... Las poses raras de Haga. Temporada número 2. ¿En dónde está? Próximo capítulo. Mirá. Chán, chán, chán. Mirá, mirá. Yo voy a bajar. ¡Gracias! Gracias.